Uuuuy, porque todos a mi Mira guacha como me hispan a mi, porque a mi Mira wey, guacha conmigo No mames Me voy a cambiar el skin Ahorita me lo va a cambiar Mira guacha wey Guacha Y guach Saludos de una popita gameplay de Free Fire señores Pues señores resulta que el dia de hoy He intentado hacer algo diferente He hecho una sala Bueno he hecho varias salas Experimentando con tan solo snipers Es decir que en el juego solamente hay snipers Que solamente haya bombas Que solamente haya sartenes y machetes Quédense hasta el final del video Creanme lo van a disfrutar Que por cierto señores antes de que se me olvide Déjenme decirles que cuando tu estes viendo este video Estoy en Argentina Así que este video y los proximos dos que vas a ver en el canal Seran videos programados Es decir que yo los grabé antes de irme Para no dejarte sin tu video Para que veas que te quiero guapo Si quieren estar informados de todas las cosas que estamos haciendo con otros youtubers en Argentina O si quieren ver el viaje Link abajo en la descripción de mi Instagram Y bueno también recalcar que este directo se saco de Nonolive Si quieres ver este tipo de partidas que verás a continuación en vivo Link en la descripción también Directo todas las noches Así que me paso a speed Les doy en el video Les habla Papi Watch del pasado Van a saber que soy yo verdad No y aparezco en el chat wey Digo ahí arriba lo ves Son puros subs Son puros subs Ah caray le puse en solo joven Ah ya me estan disparando wey Uy 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 No No Y me toco anacar Por que no me dos Uy le puse 500 de vida Ahorita la siguiente le voy a poner en squad Para que los que primero entren sean los que me acaban de dar dos diferentes wey Oh man Oh man Oh man Ah Quieren todos Que pedo Ahi estaban todos wey No mames Y no wacha Wey quedan todos por mi a golpearme wey No sigas Vale pues vamonos chicos vamonos pa luego es tarde Por que si no el stream sniping se viene Y nos matan a todos Yo digo que todos se van a aventar aqui wey O si no se aventan todos Muchos se van a empezar a volver Aquí hay muchisima gente eh No me quieren golpear Pero no tenemos No tenemos habilidades eh Ah mira como vienen todos como changos Que Ah Uy Por que Por que me cambio el skin Eh perros Uy Por que todos a mi Mira wacha como me hispan a mi Por que a mi Mira wey Wacha conmigo No mames Eh Mira que me cambio el skin Ah Ahorita me lo va a cambiar Mira wacha wey Wacha wey no seas mamón quote Wacha Cuantos vienen 50 UU Nada Osea viene Viene s Peroahir van a venir todos wey Todos van a venir Todos van a venir Yo solamente espero que me toquen 2 AW Porque obviamente es pro sniper 50 veces atrás es que no no chicos es que va a ser bien complicado como yo no puedo agarrar que sí se está saliendo del control estoy por el retraso mira esto está atrás de mí la parte de hoy No, ya Oh, ya se que van a hacer Ya se que van a hacer, la 3-14, la 3-14 Corre Ahí vienen todos, ahí vienen todos Ahí vienen todos, ahí vienen todos No me puedo curar, verdad Ya sabía que iban a hacer eso, güey Mira, vienen todos Están aventando por mí Ya matenme, güey Vienen poquitos comparados con los que van a caer Ay, no No, ya valió, güey Ya, chico, ya Ya, 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 ya Me he aumentado los puntitos Corre, 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 corre Uy, 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 AW No, ya tengo Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí Le puse las habilidades, ¿verdad? Se las quité, güey Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ojo, ojo Ojo, le di uno, le di uno Le va a tener que estar haciendo así, güey Ay, al auto, güey Otra vez, otra vez Uy, no Uy, es que cuando hago esto es muy difícil Porque me retraso mucho, güey No, 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 no Uy, salta, salta Uy, 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 uy Es que están saltando todos Ay Oh, sí, está mejor así, güey Saltando y en el aire Oh, qué buena técnica Ay Ay, venga, venga Ah, le di uno al techo, güey No, no Salte mal Uy, 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 uy Uy No, 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 no Chicos Uy, los tengo todos atrás Correle, 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 correle Uy, no No puedo correr recto, eh No debo de correr recto Tienes que hacer sentiles Ya están disparando, escuchen Lambo, Lambo Ojo, ahí Uy, no le di a nadie Uy Le va a tener otro No, le di Uy Uy Es que se detiene cuando cae, güey Ahí viene, ahí viene Se viene, se viene ¡Pum! No, le di Ah No disparó Uf Uy Uy Uy, una moto Uy, me ha rompido la moto, güey Es que perezo, perezo Uy, córrele Uy, uy Tengo su primer vida No, ya, chicos Ya Ya Y luego se para Es que cuando cae Se para, güey Uy Uy Uy, otra vez para arriba Ay Corre No, aquí Aquí van a matar Aguas, aguas Ay, eso está la ventana de todos Es que, güey No, ya me van a matar Es que, mira Uf No Corre No Mira, pero todos Mira, todos atascados Todos quieren un pedazo del pastel, güey A ver, necesito un AW, güey AW Esta car no me sirve mucho, eh Uy, ya estoy disparando, güey A ver, esto, esto, esto Ojo Chale, carnal Mira, ya me está golpeando Mira Andele, güey Andele, güey Esto, mis suscriptores me han ayudado Andele, güey Andele, güey Ojo Ojo Aaaaah, ya que te dije, güey Aaaaah Uy Es que va a ser muy complicado Y no está muerto nadie, güey Ir al carro, el carro, ir al carro Güey, yo me voy a agarrar una morgine, eh Lo voy a agarrar Ah, apenas le iba a agarrar yo, güey Ay, la riego Ah, la moto, la moto, la moto, la moto Manejala, manejala, vámonos, Wax Aaaaah Corre, güey Vámonos Uh, uh, uh Me voy, me voy Manejala Métale en intro, güey ¡Va un lento! Ah, va muy lento Ah, va muy lento, chicos Va muy lento, esta pendejada ¡Ah, jejeje! ¡Ándale, güey! Uh, corre, 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 corre Cúrate, cúrate, cúrate Sí puedo curarme, ¿no? Sí, 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 sí Wax, 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 Wax Métete, métete por aquí Eso, eso Aquí, aquí me cubren mucho lo que acaba de pasar Ay, 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 chicos Ay, 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 chicos Ay, 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 chicos Es que corre muy lento esta chingadera ¿En serio? ¡Ay, güey! Traigo un pinche carro atrás, güey Ay, no Wax, Wax, muévete Ay, no me puedo ir derecho ¡Uy, ahí hay un Lambo, ahí hay un Lambo, ahí hay un Lambo, ahí hay un Lambo, ahí hay un Lambo Corre, Wax Manejar Corre ¡Uy! ¡No! ¡Me sacaron! ¡Ah! Es que no me acordaba que tiene la velocidad aumentada Con razón no corre nada la moto, güey Tiene la velocidad todos, güey No me acordaba ¡Chingao! ¡No! Ya pensé que me iba... Sentí que me iba a escapar, güey Entonces esa va a ser la técnica Agarró un coche, güey ¡Ay! Ahí está cayendo el güey, míralo ¿Lo ves? ¡Güey! ¡Qué saltote! ¡Uy! ¡Güey! ¡Güey! ¡Qué saltón! ¡Ojo, ojo! ¡Oh, sí, nena! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ya me están disparando! ¡Ya me están pegando! ¡Ya me quieren pegar! ¡Eh, eh! ¿Cómo sabes que soy yo, perro? ¡Güey! 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 ¡Eso, eso! Va a ser más complicado que me maten ahora, güey ¡Ya que... ¿Sabes por qué? Espérate, agarra el kit, agarra el kit Porque... Como son puras pistolas, güey Y como tenemos velocidad Podemos infiltrarnos ¡Ya, íralo, íralo, íralo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Güey! ¡Esto es muy... Pero, ¿cómo saben la gente? Ah, es que saben por el stream Eso saben por el stream O sea... Mira nomás, ando en un auto ahí ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Este vato del smoking! ¡Ja, ja, ja! Se ve muy elegante El señor calabacín ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo saben que soy yo, güey! ¿O cómo saben que soy yo, güey? ¿Por la mochila, será? Tal vez, ¿eh? Es la maldita mochila, chicos Creo que es la mochila, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ay, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Es la mochila, chicos Creo que era la mochila, güey ¡Tragarlos! ¡Porque saben que soy yo! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Corre, Max! ¡Uy, no entré! ¡Uy! Güey, es que no puedo curarme O sea, es que no puedo curarme Quiero aventarme un kit Pero no puedo, chicos Neta, no puedo ¡No! Se va a detener el puñetas ¡Corre, güey! ¡Otra vez se va a detener, güey! ¡El auto! ¡El auto! ¡El auto! ¡Ay! ¡Ay, que da el auto! Un auto, un auto, sí es cierto El auto, el auto Hay que buscar un auto, chicos Corre, corre, corre No me acordaba ¡Oh, Nel! Cometelo, cómetelo, cómetelo, crack ¡No! ¡El auto! ¡No soy yo, crack! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡No! ¡Vámonos, güey! ¡No! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar, por favor! ¡Vámonos, güey! ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Mataron a todos mis compañeros, güey ¡No, mi auto! ¡Oh! ¡No, me lo van a destruir! ¡Me lo van a destruir! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pasó ahí, carnal! ¡Híralo! ¡Oh! ¡Wey! ¡Esto está muy épico, güey! ¡Esto está muy épico, güey! ¡Esto está muy épico, güey! ¡Era cómo me salta la gente, güey! ¡Wey! ¡No, va! ¡Sigo ahí volando por acá! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡El auto no sé si siga vivo, chicos! ¡O sea! ¡A la verga! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos a matar, güey! ¡Mira eso, güey! ¡Ojo, que tenemos un auto, chicos! ¡Corre! ¡Se metió conmigo! ¡Se metió conmigo este crack! ¡Corre, Watts! ¡Oh! ¡Chico, ya se armó! ¡Y siguen todos vivos, eh! ¡Ah! ¡Chocamos! ¡Eh! ¡Se no se lo sabía, perros! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Despucha eso, güey! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Cómo sabe que yo sé que va manejando, güey! ¡Uf! ¡Órale, perro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, vamos! ¡Comete, comete, 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 comete otro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ojo, que hay una otra saca! ¡Ojo, que una moto! ¡Ojo, que la moto! ¡Ojo, que la moto! ¡No, moto, no empieces! ¡Uf! ¡Viene otro atrás atropellando, eh! ¡Viene otro atrás atropellando, güey! ¡Viene otro atrás atropellando, güey! ¡Viene otro, güey! ¡Viene otro, güey! ¡Aquí enfrente! ¡Viene, mira, 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 mira! ¡Viene, güey! ¡Le saltan los perros, güey! ¡Va a traer, vamos a hacer la 314! ¡Va a hacer la 314! ¡314 en progreso, chicos! ¡Ojo! ¡No! ¡Ojo, que la 314! ¡No! ¡No! ¡No, culeros! ¡No! ¡Run! ¡Ah, no, 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 no! ¡Esto es muy emocionante, güey! ¡Chile! ¡A mí me encanta este pedo! ¡No va a estar haciendo más seguido, güey! ¡Agua con la monster! ¡Agua con la monster! ¡Me subo con él, eh! ¡Me subo con él! ¡Vámonos! ¡Ira, güey! ¡Wey! ¡Por qué la gente se sube, güey! ¡No, no, no, no! ¡No falta uno! ¡Se verán subido! ¡Ese me lo atropello! ¡Ese me lo atropello! ¡Ese me lo atropello! ¡Corre, güey! ¡Ese se atascó! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es que por qué me vinieron a matar a mí! ¡Por qué! ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, Tim, 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 Tim! ¡Oh! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Lo mató! ¡Eres un crack! ¡Eres un crack, crack! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chicos, chicos! ¡Eh, eh! ¡Shh, shhh, shhh! ¡El del auto, el del auto sí maten a la verga! ¡El del auto se ve que quiere matarnos a todos! ¡Bájenlo, bájenlo! ¡Perdón, perdón, carnal! ¡El del auto, el del auto! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ándale, güey! ¡Ah, no lo maté, en serio! ¡No! ¡Ah, está llegando gente, güey! ¡No, entonces me tengo que ir, chicos! ¡Ay, sabe, aquí va a haber gente mala, güey! ¡En este mundo siempre hay gente muy mala! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Ay! ¡Ay! Pero, ¿cómo saben que soy yo, güey? Es que me hubiera puesto un... ¡Ah! Es que, güey, es bien complicado, güey. ¡Nah! Ya está empezando a llegar gente que te dije y eso ha perdido un minuto, güey. ¡Ay! Piensa que soy el del auto, tal vez, ¿no? Piensa que soy el del auto, güey. ¡Uy! Le di un headshot a alguien, güey. ¡No mames! ¡Fax! ¡Dime qué! ¡Ah! ¡Nete un auto, nete un auto, nete un auto! ¡Ay! ¡Uf! ¡Nete subirme un auto, nete subirme un auto! ¡Nete subirme un auto, nete subirme un auto! ¡Nete, el que sea, el que sea, el que sea, el que sea! ¿Quién me dio, güey? ¡Crack! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Gracias, Tommy! ¡Gracias, Tommy! ¡Gracias, Tommy! ¡Ay, Tommy! ¡Neta que se pasó, eh! ¿Te fijaste lo que hizo? Me dio kits. Me está dando todos los kits, güey. Me está dando todos los kits. Ahorita va a llegar gente, obviamente, señor. Va a llegar gente en 3, 2, 1. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está uno! ¡Ah! ¡Es un escritor, es un escritor! Bueno, obviamente están dos escritores, güey. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué bonita moto, güey! ¡Wow! ¡Mándale, pendejo! ¡Mándale, pendejo! ¡Está abullado, eh! ¡Está abullado, creo! ¡Ándele, perro! ¡Ojo que me agarro mi token! ¡Corre, corre! ¡Mi token, mi token! ¡Mátalo, güey! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No agarre arma, ¿en serio? ¡Ah, pero no hay armas, güey! ¡Oh! ¡Esta es mía! ¡Corre! ¡Taylor! ¡Taylor! ¡No! ¡Qué pasada, güey! ¡No! 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 ¡Gracias!